Bueno, en esta audiencia, una audiencia especial que el día de hoy estaba señalado como una audiencia de juicio oral y público, por ejemplo, solicitamos en esta audiencia especial, planteamos una excepción por extinción de la acción penal. Esto es lo que ya establece nuestra legislación procesal penal en su artículo 46, numeral tercero, así como también el artículo 47 que establece que estas excepciones deberán de plantearse en cualquier momento del proceso y este es un momento idóneo para poderlo hacer, presentamos como el medio de prueba el acta de defunción en copia porque no contábamos en este momento con el original y estamos ante lo que establece nuestro código penal también en el artículo 96 que esta es cuando la muerte del reo se extingue la responsabilidad penal. Por ende, no le queda de otra al tribunal de sentencias que dictar una sentencia absolutoria a favor del señor Jaime Rosenthal Oliva, quien fue mi representado y a quien dignamente representé en todos los procesos penales. Tenemos también otro proceso penal en San Pedro Sula que está señalado para el 20 de mayo, donde él también tenía otro proceso penal y este es el otro proceso penal que él tenía. Va a dictarse una sentencia absolutoria en este caso. De este caso sería el día 18, donde vamos a presentar ya la certificación de defunción en original para que ya el tribunal de una vez por todas, fin de por finalizado este proceso penal que había en su contra. Aprovechando pues siempre para un fuerte abrazo a los familiares de mis condolencias, sé que fue un hombre ejemplar y el país Honduras ha perdido un gran hijo, un gran hombre, que yo sé que el pueblo hondureño lo ha llorado porque dejó un legado al pueblo hondureño. Sí, ya solo falta que se dicte la sentencia absolutoria y el tribunal de sentencia lo que dicta son sentencias condenatorias o absolutorias. Los sobreseguimientos, esos son en las audiencias iniciales a que se refiere el artículo 296 del Código Procesal, los sobreseguimientos son en audiencias iniciales. Ya cuando hablamos del tribunal de sentencia, hablamos de sentencias absolutorias o condenatorias. Por ende, claro, los hijos del entonces mi representado, el señor Jaime Rosenthal Oliva, no pueden ser perseguidos civilmente por este proceso porque él va a ser declarado inocente, pues extinguida la acción penal. Por lo tanto, dice la ley que quien no es responsable penalmente tampoco lo es civilmente. Así que las personas afectadas en el presente caso no pueden accionar en materia civil.